El tiempo que tengo trabajando prácticamente viene siendo como 25 años. Lo que yo vengo de la policía le estaba mirando. Soy funcionario, he sido toda la vida funcionario y ahorita actualmente me encuentro en la Asamblea Nacional. Tengo 15 años como escuela. Hay personalidades que no toman en cuenta el trabajo que ejerce uno como tal. Uno da la vida con esta persona. De sola a sola estar las 24 horas con esta persona. Prácticamente eres como un hijo de esa persona. Pero esa persona está ahí y no ve las necesidades de uno. No tenemos un horario de comida, no. Sino que si él entró a la una, a una reunión, a la una que uno puede expresar. Si él salió a la una y media y no pudimos comer, tenemos que dar la comida. A mi familia casi no le dedico el tiempo. Todo el tiempo estoy con los jefes en mi trabajo siempre. La familia siempre está aislada. Hay un factor negativo que como escolta no existe, debería existir una institución, como es la policía. Uno debe estar en ese renglón y tener un aval de que tú eres escolta. Yo puedo hacer un procedimiento que de repente al jefe lo vayan a agredir y yo hago un procedimiento. Y la ley va a caer sobre mí. Porque yo soy el que estoy haciendo el procedimiento. Yo cuando salgo a mi casa salgo ya dispuesto a todo. Así sea vayan a trabajar, así no vayan a trabajar. Cuando salgo a mi casa estoy pendiente de todo. Lo que abro la puerta, abro para los lados, veo que está el asesor. Siempre ando activo. ¿Qué es lo que pasa a mi alrededor? ¿Dónde salgo? ¿Dónde entro? Y cuando llego igual. No llego desprevenido. Cuando estoy fuera de servicio no salgo armado. No salgo armado y yo soy una persona que trato de no meterme en sitios donde yo sé que voy a correr peligro. Me gusta hacer mi trabajo. Me gusta cuidar a las personas. Me gusta hacer mi trabajo. 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 Gracias.